1, 2, 3, 2... 1, 2, 3, 2... Demorando a la ignorancia, borrado, compartido con realidad Sin darse por vencido, ni aún no vencido Su mejor arma fue saber, aunque llevara consigo una espada Las pocas cartas, el destino barajó Distintos paisajes, en tierras de su patria Pero si el rey a quien contó Si el rey a quien contó Si el rey a quien contó Por primera vez, nuestra identidad Blameaba en un mastil, representando así Pueblo emancipado No sirvió como defensa en el camino del rey Y encerramos a Belgrano, un trato domingo Formo revolución y guerra, para encontrar independencia Pero también formó Pero también formó cabezas Y encerró la inteligencia Distintos paisajes, en tierras de su patria Pero también formó cabezas Pero también formó cabezas Y en tierras de su patria Experidador Moçando Prevencial Por primera vez Como revolución Revolución Distintos paisajes Que en tierra de su patria Versión de allí encontró Al cielo Suscríbete al canal